En Uruapan se abrieron los paquetes de las actas electorales para ser ingresados a cada una de las urnas que se encuentran resguardadas en la bodega de material electoral de la Junta Distrital 09 del IFE en Uruapan. En punto de las 10 de la mañana de este martes 12 de junio, los capacitadores, consejeros y vocales distritales ante los representantes de partidos políticos solamente como observadores, comenzaron con el ejercicio que marca la normatividad en la materia para ingresar cada una de las actas que se utilizarán el próximo 1 de julio en las elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales. Este ejercicio contribuye a darle certeza, legalidad y transparencia al proceso electoral. Cabe señalar que se habrán de instalar el día de la elección 465 casillas en los seis municipios que comprenden este distrito. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.